hola amigos como están yo no sé ni qué voy a grabar pero pero ya estoy grabando así que ya pero me decían tienes que grabar tienes que producir bien porque no ha subido vídeo me me mandan y me mandan y me mandan y me mandan que es porque no subo vídeo y porque no subo vídeo llegó y el teléfono de que llegan las notificaciones de que cuando voy a subir vídeo y que me comentan que porque no he subido vídeo le es que no me ha dado tiempo pero ya no hay pretexto porque porque ya salí de vacaciones y si ya salí de vacaciones pues ya no hay que hacer entonces si ya no hay nada que hacer pues no hay nada que así para entonces de hecho iba a ser el aseo ahorita no más que medio flojera entonces no para qué aquí 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 y me ensucie todo bueno amigos no sé qué grabar no tengo ideas ya se me acabó todas las ideas ya se me acabaron todas las ideas no sé qué grabar amigos por favor necesito ayuda no sé qué grabar y si no sé qué grabar pues no grabo pero yo yo les prometí que les iba a subir vídeo este domingo no sé qué voy a grabar a ver una idea una idea en las veces que casi me caigo no va riendo acá arriba acacheando la chancla acacheando la chancla la verdad sobre mis fotos check amicos miren mis chancla y miren qué bonito está el cerro miren está hermoso el cerro me da miedo aventarlo no hay hizo un pozo 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 no pasó nada vámonos vámonos miren mi pie con chancla Miren mi pie con chancla Miren mi pie Ay no, ya no sé qué hacer Miren Tiene una piedra aquí atorada Tiene una piedra No sé qué hacer Miren mi pata Ya, valió caca Cállate perro Bueno pues Chao amigo